Ok ¡Vamos! Antes de hacer cualquier cosa en Inglaterra, vamos a aprovechar para hacer cositas por aquí. Porque hay un montón de cosas interesantes y de un montón que no hemos hecho. He toqueteado antes porque he limpiado, básicamente. Porque ya sabéis que llevo muerto semana y mucho. Vale. Vale. Lo que sé que voy a hacer. Un segundo. Porque tiene que venir a más. Entonces, voy a mantener la puerta entreabierta. Para aunque sea en enterarme. Hacer al amago de enterarme. Vale. 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 ¿Hay camino? ¡Eh! ¡Idiota imprudente! Pero no será mejor seguir el... Aquí no hay como un camino muy... Muy poco realista, ¿no? Pero... Para subirlo, pero... Se puede subir. Qué bonito me parece este juego, tío. Te lo juro. ¡Ay! Te lo juro. ¿Qué ves? Hay entrada por... Aquí. Ningotito por aquí. Es que estas cosas también te dan experiencia, ¿sabes? ¿Quieres o no? ¿Quieres o no? No. 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 ay la mano ola ola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Muere! Un venado recio, Jarl del Bosque. Un venado recio. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.